Muchas gracias por estar aquí con nosotros en estas transmisiones especiales de Zona Franca, en el área de cultura. Hoy vamos a platicar de teatro, y de teatro pues no precisamente dentro de nuestra ciudad, pero sí dentro del estado. Tengo la dicha de platicar con Ebert y Yamil García Islas, y también con Verónica, que ya estuvimos platicando hace poquito. Tienen una presentación teatral muy interesante, que se va a estrenar la próxima semana en San Miguel de Allende, que es Persiguiendo Sombras, no se me olvidó. Es aparte de un colectivo que es Compañía de la Luciérnaga, el cual pues también sí han estado repasando un poquito de su historia. Tienen proyectos tan interesantes como Femininjas, que fue de hecho hace poco, y pues ahorita nos van a contar cuál es este nuevo proyecto, cuáles fueron las intenciones, y también que nos cuenten un poco sobre cómo es el mercado teatral en San Miguel de Allende, porque pues también es un poquito desconocido. ¿Cómo están, muchachos? Hola, pues muy contentos, Beus, de estar aquí contigo en tu programa, y pues saludando a toda la bandita de Guanajuato. Pronto estaremos allá. Ah, pues sí. Hola, ¿cómo estás? Es un gusto estar aquí en tu programa. Muchas gracias. ¿Cómo surge la compañía que ustedes empiezan a tener esta dinámica? Porque ya he visto que empiezan a trabajar en varios proyectos ustedes todos juntos. Sí, bueno, pues nosotros somos la Luciérnaga Teatro, así nos llamamos. Es una compañía que surgió en el 2014, fundada por Everytime, su servidora, con la intención de montar obras de teatro para jóvenes audiencias, que es nuestro principal, digamos, objetivo, teatro para adolescentes. También otro de los principales objetivos es que sean textos de autoría propia, la mayoría escritos por mí, algunos co-escritos, director, y pues bueno, ya desde el 2014 llevamos algunas producciones, pues creo que nos ha ido muy bien, porque me parece que hay un espacio justo ahí importante para las jóvenes audiencias que necesitan teatro específico con temáticas específicas para ellos, ¿no? Sí, para nosotros es muy importante, sobre todo, hacer teatro contemporáneo y por eso la dramaturgia propia, ¿no? O sea, hacer temas que nos tocan, que sentimos que en este momento son importantes de tratar, ¿no? Y es así como sustituyó nuestra compañía. Ya llevamos para nueve años de estar constituidos como compañía y bueno, como mencionó Vero, pues nos hemos, no exclusivamente, pero nos hemos dedicado a, o sea, para jóvenes, también en los equipos más adultos, ¿no? Como es el caso de Paisaje del Amor Pixelado, con la que tuvimos la fortuna, pues, de girar por medio país con el Festival de Monólogos que ha actuado una sola voz y otras producciones también un poco más adultas, ¿no? En este caso, la próxima, bueno, el próximo estreno que tenemos, pues es para adolescentes, es Nueva Epíteres y es como Ana, mencionabas, Persiguiendo Sombras, que es nuestra próxima obra que estaremos allá en San Miguel de Allende. ¿Nos pueden contar un poco sobre cómo es el surgimiento de la obra? ¿De qué trata también? Porque pues también es importante siempre decirle eso al público, ¿no? Pues bueno, Persiguiendo Sombras es un texto co-escrito por Neva Yavil, que lo co-escribimos en el 2017, y digamos que estuvo guardado en el cajón ya varios años, porque es un texto que es un collage escénico, donde el protagonista es un niño, bueno, un niño que está transitando un poco entre la adolescencia y la niñez, pero también tiene escenas de adulto, ¿no? Y de adulto ya es, digamos, un trabajador como tipo Godín, que a lo mejor va a estar muy contento, le va a ir satisfecho con su vida, y tiene estos flachazos hacia su infancia, hacia su adolescencia. Pero bueno, el texto estuvo guardado porque eran muchos personajes, nosotros somos una compañía, pues que hacemos carro independiente, y pues tener muchos actores en escena se vuelve complicado. Entonces no habíamos encontrado como la oportunidad de estrenarlo, y bueno, en este año se abrió esta convocatoria que la abrió el Centro Nacional de las Artes, y fuimos beneficiados, la convocatoria es Circuito Chapultepec, títeres y objetos, y seleccionó compañías en todo el país para hacer producciones nuevas. Entonces en el estado de Michoacán nosotros aplicamos con este proyecto y fuimos beneficiados, y entonces fue que concebimos esta obra con títeres, con objetos, con multimedia, porque como es un mundo, digamos, mágico, onírico, hay escenas en el mar, hay piratas, tiene su pandilla de amigos, era muy complicado hacerlo con actores. Creemos que los títeres y los objetos nos permiten abordar estos escenarios, y también entrar en esta cosa muy lúdica que tiene la obra. Sí, porque aparte, creo que también al presentar como múltiples personajes con títeres y todo eso, de alguna manera como que lo hace más atractivo a la audiencia, porque digo, yo he estado viendo sus obras, y también incluso la construcción de la puesta en escena es muy alternativa, o sea, no es una puesta de escena tradicional en donde todos están al frente, sino de que casi de hecho todos, la audiencia termina rodeándolos, ¿no? Sí, pues nos gusta mucho jugar con otras formas de acercarnos al público, ¿no? Justo como somos una compañía que nos presentamos en lugares, digamos, alternativos, es decir, no siempre estamos en teatros, en escuelas, en auditorios, en cines viejos, etc., nos adaptamos mucho a la situación, ¿no? Y tratamos de que haya una cercanía con el público, es por eso siempre hay como estas otras formas de hacerlo. Y en este caso, pues sí, los títeres fueron como la mejor manera para hacerlo, y una cosa que quería mencionar es la música, en este caso también, y no solo en este caso, siempre tratamos de que la música sea algo muy importante, en este caso contamos con composiciones originales, con canciones originales que las introdujimos a la trama de un compositor con el que hemos trabajado ya antes, especialmente de una sástica. Y entonces, también la música es un impacto muy importante. Y uno de nuestros actores, también hay que decirlo, pues es que Hopero le gusta mucho, de hecho él se dedica profesionalmente a hacer rap, un hip hop, un rap, en este caso, y también lo introdujimos en la poste de un ser. Entonces hay música, hay canciones, hay rap, y todo esto justo para sumarlo a la poste en escena, y pues que sea como mucho más interesante, ¿no?, para los jóvenes. Yo les preguntaría, ¿qué es lo más difícil de escribir teatro para jóvenes?, porque ciertamente es un público muy difícil de accesar de acuerdo a las percepciones tradicionales de, bueno, ellos no quieren ir al teatro, ¿cómo los termina atrayendo?, o sea, contando sus historias también, este, con este tipo de formulaciones, pero ¿cómo hacen este balance entre no salir como el meme de Steve Buscemi de, ah, ¿qué ha pasado jóvenes con la patineta?, ¿cómo acercarse de manera honesta, no? No, pues justo, mira, yo creo que no solo el teatro, sino en general el arte de sus parientes está lejos del público. Hay cosas que son mucho más asequibles a ellos, como la música, como el cine, ¿no?, entonces siempre es un reto acercarse al público, no solo a los jóvenes, a todo el público, ¿no?, siempre en el teatro estamos volviendo a empezar, entonces es como, ¿cómo acercarlos?, y una vez que los hemos acercado, ¿cómo mantenerlos?, claro, esa pregunta que tú haces es fundamental, ¿no?, hablarles sin querer sermonearlos, sin querer moralizar, sin querer ser algo que no somos, ¿no?, entonces, si hay una investigación siempre sobre los temas, si hay una investigación siempre sobre el lenguaje, cómo hablarles, pero sobre todo en la situación, ¿no?, hay una cosa que le llamamos la esfera de la experiencia, entonces, si tú tienes 12 años, tu esfera de experiencia de tus 12 años es una, diferente que si tienes 16, que si tienes 20, entonces es como la primera parte de qué experiencia tienes o en qué estás viviendo a tus 12, y nos enfocamos ahí, ¿no?, y luego, bueno, mantenerlos interesados, pues simplemente que se hable de algo que ellos viven, si son las relaciones de amistad, de pareja, el primer enamoramiento, etc., ¿no?, como buscar esos temas y de ahí, pues, meternos, ¿no?, es muy complejo, es muy complicado, el adulto, pues, por cultura, por educación, por así decirlo, se queda, igual en silencio, el niño y el joven, no, o sea... Y creo que ha sido muy rico para nosotros que podamos tener estas experiencias, creo que muy positivas y muy exitosas, de que hemos presentado teatro para audiencias jóvenes, teatros llenos, y que los jóvenes están ahí, este, coreando, o cantando, o queriendo más, así de otra vez, la verdad es que creo que nos ha ido muy bien, pero justo, este, también depende de todo esto que decía Ebert, también, este, responde mucho a que, creo que en mi perspectiva, es como volver a mi adolescencia, volver a mis 13, a mis 14 años, qué eran los temas que me interesaban, qué era lo que me preocupaba, qué era lo que me quitaba el sueño, dónde estaba toda mi energía, y claro, el mundo es distinto, ¿no? Los adolescentes hoy viven una realidad muy distinta a mi realidad, de cuando era adolescente, pero las emociones humanas son las mismas, entonces, cómo abordar esos temas, y creo que hemos tenido, insisto, muy buenas experiencias, incluso abordando temas, este, duros, ¿no? Como el feminicidio, o como, no sé, la violencia de género, este, los embarazos no deseados, o sea, sí, han sido temas que hemos abordado en distintas obras, y creo que, creo que con todo, ha sido bueno el resultado. Creo, creo también que es muy importante siempre apelar a la inteligencia de este favor, ¿no? Ajá. Es decir, el niño es tan inteligente, el adolescente es tan inteligente como cualquier adulto, ¿no? Entonces, hablarles desde ahí, creo que con mucho respeto a su persona y a su dignidad, y jamás verlos como menores, ¿no? En el sentido intelectual. Entonces, creo que es eso, hablarles directa, francamente, buscar temas que pensamos que pueden ser interesantes para cualquiera, temas universales, y, bueno, muchos recursos que son ya como las cosas más teatrales para captarlos, ¿no? Sí. En este caso, la música, las canciones, este, a veces coreografías, a veces elementos que hemos utilizado como, por ejemplo, las feminillas, pues, que las patinetas, etc., ¿no? O sea, miles de recursos, pero siempre encaminados dentro de esta cosa de hablarles como, pues, de igual a igual, ¿no? Creo que ustedes manejan un discurso muy similar al mío, yo a veces también llego a dar clases sobre cine, y siempre mi planteamiento del acercamiento al arte es, trata de ser como el adulto que te hubiera gustado llegar a ver cuando tú eras niño, ¿no? Y que te hubiera hablado de los temas que a ti te interesaban, sin precisamente ser moralista y de decirte, no, lo estás haciendo mal por esto, sino como de darte como la reflexión directa y sin el sermón. Digo, ya van a misa los domingos, pues, ¿para qué quieren venir a misa en el teatro, ¿no? Claro, claro. Sí, no, en el teatro vas a la experiencia. Claro. ¿Qué experiencia voy a vivir junto con los personajes, con los sectores? Entonces, bueno, tratamos de que si esta experiencia, pues, sea emocionante, linda, emotiva, ¿no? Divertida, entonces, pues, esa es nuestra chamba y, pues, como dice Vera, pues, creo que sí lo hemos conseguido, ¿no? Bueno, les preguntaría, ¿es la primera vez que se mueven para San Miguel de Allende y por el Estado? Eh, no, estuvimos nosotros, bueno, en el dos mil diecinueve, estuvimos con, en León, Guanajuato y en Guanajuato capital, con el monólogo que se llamó Paisaje del Amor Pixelado, que fue parte del festival de monólogos, ¿no? Y luego, en el dos mil veinte, estuvimos, no, en el dos mil veintiuno, perdón, porque el dos mil veinte fue pandemia, estuvimos ahí en el foro que es el Sindicato Centro Cultural Comunitario. Ajá. En San Miguel de Allende, con nuestra obra que se llama Respira y Chuta, mi vida en fuera de lugar, que es una obra de teatro también para jóvenes, este, sobre el fútbol femenino. Y ahí conocimos, bueno, el Sindicato, que me parece que es un teatro muy hermoso, muy grande, ubicado en el pleno centro de San Miguel de Allende. Y en esta ocasión, pues, vamos a estar con esta obra que se llama Persiguiendo Sondras, que además va a ser nuestro estreno ahí, entonces estamos muy emocionados. Sí, ya tenemos un poco de comunicación con el público de San Miguel por estas experiencias previas, pero, este, pues ahí vamos abriendo camino y colaborando con las personas del Sindicato. Sí, este centro, pues, justamente tiene como esa labor, ¿no? Como su nombre lo dice, de hacer cultura comunitaria, de llegar a la gente de San Miguel más allá, bueno, aunque esté en el centro, pero no, el público hasta ahorita no es el turista, ¿no? Ajá. Sino realmente la población de San Miguel, y es mucho la labor del centro, entonces es muy padre que ellos están muy interesados en llevar teatro de las cercanías de, digamos, de los estados, ¿no? Los estados que estamos cerca. Muchas veces también sucede que sabemos que estamos en un país centralizado, que si traes cosas de fuera suelen ser de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, a ellos es muy interesante que te quieren llevar cosas de estados como Jalisco, Polima, Michoacán, Querétaro, ¿no? Y se está dando este intercambio que, pues, es súper interesante que podamos ir justamente nosotros allá, ¿no? Entonces, así como nos dan muchísimos grupos con este programa de de circuito de Chapultepec, ¿cuál es el nombre? Y bueno, entonces, está muy padre justo eso. Ya nos ha conocido el público de San Miguel, de niños, entonces, de niños y adolescentes, y bueno, porque esto esperamos que sea igual una buena experiencia. Sobre todo porque, digo, en relación a, digo, conociendo los públicos, el público de San Miguel tiende a ser como muy proactivo, sobre todo en los contenidos que consume. Aquí yo creo que León es un poquito más difícil de acercarse al público, quizás porque tenemos como esta, como división del arte, como en una cuestión como clasista, cosa que no siento que pasa en San Miguel. Y la verdad, creo que es muy ameno. Qué bueno que vayan a estrenarse allá, porque ahí van a tener una, una gran recepción, aunque digo, les tengo que decir que se rompa una pierna, ¿no? Y que mucha mierda. Sí, muchas gracias. Pues estamos bien contentos también, algo nerviosos, ya sabes, siempre el hecho del estreno siempre nos genera así de, ah, este, nervios, emoción. Por otro lado, este, no, como conocemos el auditorio, este, nos parece que, que estamos un poco tranquilos, muchos, pero, pero sí, este, estamos afinando los últimos detalles de la música con los actores, creo que tenemos un gran equipo. No sé si te pudiera mencionar sus nombres también para que. Claro. Para que lo conozcan. Este, es Abraham Velázquez como actor, Brandon Revillaquijedo y su servidora, vamos a estar en escena. En la asistencia de dirección está Jesús Suárez, la dirección es de Eber Yamin, la música es de Denen Sástiga, los arreglos musicales son de Iván Garmendia. Ajá. Y, pues, este, somos un equipo pequeño, pero, dándolo todo y, y, pues, estamos muy contentos de estar allá en Guanajuato. Pequeño, pero rinconero. Exacto. Y, ¿nos podrían decir las fechas, los horarios y también los costos aproximados para que la gente tenga como este conocimiento? Sí, mira, vamos a estrenar el viernes 23 de septiembre en el sindicato del Centro Cultural Comunitario a las 6 de la tarde, entrada libre, en San Miguel de Allentos. Ok. Entonces, es entrada libre, es para mayores de 11 años, pueden entrar niños más pequeños, pero no se van a divertir tanto. Ajá. Entonces, como que la edad, este, eh, ideal es de 11 años en adelante y, pues, jóvenes y adultos, ¿no? Y luego vamos a estar el domingo, eh, en el, el domingo 25 de septiembre en el foro Teatro La Gaviota, que es también un foro muy, muy querido y que además también ahí es bien importante porque ese foro tiene una, una trayectoria especial con títeres. Ah, ok. Que compañía hace muchos títeres, entonces va a ser muy emocionante para nosotros, este, poder estar ahí. Y luego vamos a estar el martes 27 en el Teatro del Cedram, en Pátzcuaro, a las 12 del día. Y cerramos en Manzanillo el jueves 29 a las 7 de la tarde. Bueno, todas las funciones son de entrada libre y, pues, bueno, invitarlos desde León, que, que no está tan lejos, que se den una vuelta a San Miguel de Allende, que es entrada libre y que sirve que al final que se dan una vueltecita, se toman la foto. Los churros. En el centro. Los churros en el centro. Sí, yo quiero repetir la dirección. Eh, ahí en San Miguel de Allende es Recreo 4 zonas centro. Está a dos cuadras del cárter principal, ¿no? Entonces está súper simple. Súper. Sí, de hecho. Y, bueno, cualquier, cualquier duda o para más información, tanto en las redes sociales del sindicato como en las redes sociales de La Lucía en Megateatro, Facebook o Instagram. Ahí nos pueden encontrar. Ahí ponemos fotografías, este, muchos comentarios de la gente que nos ha visto. En fin, toda nuestra actividad hay en redes sociales como La Lucía en Megateatro. Pues ya saben, querida banda. Si gustan, pues acercarse a este teatro que es muy interesante que llegue. Si yo siempre estoy muy en contra de la idea de la centralización cultural, yo creo que es necesario también de expandir los horizontes, así como mencionaban. O sea, no todo el arte proviene de la Ciudad de México. No todas las oportunidades deben de provenir de la Ciudad de México. Y creo que es muy interesante que estemos aproximándonos a Morelia Michoacán, a otros espacios. Y eso es muy, muy noble porque también nos permite ver, pues, que tenemos las mismas problemáticas, pero que ciertamente las modalidades son diferentes. Y eso siempre es muy, muy, muy ameno. Entonces, pues, dense una vuelta y, pues, también, si están aquí en León, con mucho gusto también. Acá hasta los invito y, pues, nos echamos una platicada de cine, que es lo que yo tiendo a hacer. Pero con mucho gusto, pues, también para vernos la próxima semana, ¿les parece? Sí, está padrísimo. Y esto que dices de vincularnos como creadores. Claro. Porque, claro, tenemos siempre esto que dices de la tentación de referirnos a la Ciudad de México como el lugar donde están los creadores, los artistas más importantes. Y la verdad es que yo no creo, ¿eh? Yo creo que justo en Guanajuato hay mucho movimiento, hay creadoras y creadores muy importantes, hay espacios. Y creo que también lo padre es que podamos, pues, vincularnos nosotros como una compañía independiente, con otras compañías, con otros creadores de Guanajuato, etcétera. Con otros foros. Con otros foros, con otros programas, con otros lenguajes del cine, el teatro. Y, pues, bueno, nosotros encantados. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Yo quería comentar sobre lo que decías hace rato, como esto de lo difícil de los públicos, o la división de los públicos. En realidad, pues, vaya, todo el arte es universal, ¿no? Ajá. Y justamente lo que nosotros queremos es poderle llegar a cualquiera, sin ningún tipo de barreras culturales, socioeconómicas, de edad, ¿no? O sea, sí, sí nuestro teatro está enfocado a los jóvenes, pero en realidad lo disfrutan todos, los adultos, los adultos mayores. Realmente se disfruta a distintos niveles, ¿no? Porque cada quien lo ve desde su perspectiva. Y justo tratamos de que sea para todos. Tal vez no para los niños, justamente porque requieren un lenguaje muy particular, los niños pequeños. Pero fuera de eso, tratamos de que sea, e incluso los niños pequeños disfrutan mucho de nuestras obras. Esta obra que teníamos de Respira y Chuta, que el objetivo era la población de edad de secundaria. Ajá. También cuando lo veían los niños más pequeños, lo disfrutaban de otra manera, ¿no? Entonces, pues bueno, yo pienso que es universal el teatro y que nuestra tarea, justamente, es llegar a todo el público. Y cuando el público lo conoce, pues lo ama, ¿no? Pasa que muchas veces nos ve gente que nunca en su vida ha visto teatro, y que realmente lo disfrutan y siempre nos preguntan, ¿cuándo vienen otra vez? Traigan otra obra, etcétera, ¿no? Entonces, el gran problema es encontrarnos con el público. El gran problema en México es la difusión y que encontremos los creadores, ese público que está ávido, solamente que a veces no están los canales para que les llegue o para que sepan, ¿no? Pero creo que una vez que se logra, pues es maravilloso. Entonces, esperemos que esta ocasión pues sea lo mismo, ¿no? Pues van a ver que sí les va a pasar eso. Sí. Sí. Y bueno, eso sería todo. Están sus redes sociales, también las vamos a poner por aquí, y también estar muy atentos sobre nuestros días, cuando ocurra, pues la obra, y pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en Zona Franca. Ustedes ya conocen mis redes sociales, soy el tipo que solamente habla de cine, y a veces, de vez en cuando veo otras cosas de cultura, porque pues también me gusta, me gusta mucho el teatro. Y pues muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Saludos a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.